Sí me van a ver a mí también, sí me van a ver a mí también trenzada, ya lo sabes, a mí también, escribiendo en el Facebook tonterías, escribiendo en el Facebook tonterías de mí. Han escrito en el Facebook sobre mí, sobre mí. Ay, ¿es directamente a mí? ¿Me he caído directamente a mí? Yo le voy a leer lo que ha escrito la señora Mónica Cabrejo, ¿sí? Ah, no es a mí, ya, mozo, gracias, no es a mí. Es un proverbio, Corintios, Corintios, ya, escribió, acá está, miren, ayer lo que nosotros hicimos fue una broma, pero parece que le duele, le arde completamente cada vez que le damos así. Acá dice, miren, escucha, escucha, científicamente comprobado, dice ella en su Facebook, la principal causa del sobrepeso en las mujeres es la envidia. Así que, chicas, dejen de envidiar a las demás, quiéranse y acéptense como son, siéntense seguras de sí mismas y dénse valor por su corazón y su cerebro. Ya, si no tienen cerebro, envíden no más. Firmado, Mónica Cabrejo. Firmado, Mónica Cabrejo. Firmado, Mónica Cabrejo. Y este sábado Mónica Cabrejos Aparece en el reventón de los sábados Malú Malú de la vaga Es una bebita de pecho Porque voy de la Me echas, me prendo Bueno